Hola a todos, ¿qué tal? Aquí Dani Vázquez Lover para contaros la medalla de bronce que logró ayer la selección española de conceptos femeninos en el Campeonato del Mundo que se ha disputado desde el pasado 22 de septiembre hasta ayer en Santa Cruz de Enerife. Bronce para las chicas que se marchan con bolsa de boca de este mundial y ilusión tras vencer a Bélgica por 67 a 60. Enhorabuena a todas ellas por este éxito del baloncesto femenino español y que suma ya su sexta medalla en su sexto verano consecutivo. También supone esta medalla de bronce, la quinta, para los sectos españoles este verano entre categorías inferiores, masculinas y femeninas. Bueno, voy a haceros un repaso de cómo fue el mundial para la selección femenina. En la fase de grupos estuvo encuadrada con Japón, Puerto Rico y Bélgica. Se le ganó a Japón en el primer partido de Consolvencia, 71-84. En el segundo partido contra Puerto Rico se ganó, 78-53. Pero fue un partido difícil porque las puertorriqueñas, pues, dieron bastante caña. Y contra Bélgica, pues, se cayó por 9 puntos. 7-2-6-3. ¿Qué pasó con esa derrota? Pues que, bueno, que España fue condenada al segundo puesto y a jugar los octavos de final. Podría haber tenido España dos días de descanso, pero finalmente no fue así. Ya en los octavos de final se jugó contra Senegal. Hubo unas senegalesas, pues, que empezaron bien, pero fueron de menos a más. Y al final España logró imponerse 63-48. De ahí se pasó a cuatro de final, donde jugó España contra Canadá. Una Canadá que ha llevado a lo mejor de lo mejor, las mejores jugadoras que puede tener el país, pero que fue derrotada por España por 53-68. Canadá estaba entre las favoritas para lograr medallas, pero finalmente no ha sido así, por suerte para España. Luego ya, en semifinales, pues, contra Australia se luchó, se peleó hasta el final, pero España cayó por 66-72. Sin duda alguna, la culpa de la derrota ante Australia la tuvo la pivot de allí, australiana, australiana, Liz Cambage, que con 33 puntos y 15 rebotes, pues, bueno, fue la que hizo añicos a España. De hecho, si no llega a ser por esta jugadora, pues, Australia posiblemente hubiese caído. Liz Cambage, vamos a decirlo, que mide 2-0-1 y pesa 102 kilos, es bastante grande, y juega en los... a las Wings de la Women's NBA. En un partido de liga regular esta temporada, anotó la friolera cifra de 53 puntos. Vaya máquina de jugadora. Y ayer, pues, contra Bélgica se venció 67-70 en un partido en el que las belgas, pues, fueron peligrosas, porque Bélgica es una selección peligrosa, era candidata de medalla también, y durante los dos primeros cuartos, pues, bueno, nos tuvieron contra las cuerdas, aunque ya en el tercero España, con solvencia, pues, se fue de 8, 9 y hasta 10 puntos. Pero en el último cuarto del partido de ayer, pues, las belgas hicieron un 0-11 de parcial, que nos pusieron a todos, pues, un poco más, y nos da un infarto a más de uno. Desde luego, el partido de ayer, los últimos minutos fueron de infarto, porque España, pues, estuvo en serio peligro en los minutos finales, pero finalmente todo salió con final feliz, todo terminó con final feliz, y España, pues, se llevó esa medalla de bronce. Y, desde aquí, pues, yo quiero felicitar a todas las jugadoras, Alba Torres, Laura Nichols, Asto Endur, Ana Cruz, Arta Chargai, Heral Casas, Beatriz Sánchez, Cristina Uguiña, Silvia Domínguez, Belén Arrojo, Laura Gil, y paisana de aquí, de la región de Murcia, y Laia Palau, que a sus 38 años suma su medalla número 11 con la selección, superando incluso a Pau Gasol. Vaya máquina de jugadora. Felicidades, campeona. Vamos, ella no se ha pronunciado, pero a lo mejor el partido de ayer ante Bélgica, pues, fue su último partido con la selección. ¿Quién sabe? Vamos a dejarla en el aire, porque ella no ha dicho nada. Pero, y también, pues, felicitar al cuerpo técnico de esta selección, que también ha tenido gran parte de responsabilidad en esta medida de bronce, como son Lucas Mondelo, el entrenador, y César Rupera, el segundo entrenador, entre otros. Esta selección española, pues, bueno, está... Lleva unos años muy buenos, tenemos jugadoras de calidad, y desde aquí pido a patrocinadores y medios de comunicación que se impliquen un poco más en el concepto femenino español, porque nos dan muchos éxitos y apenas sí tiene repercusión en los medios. Muchas jugadoras, pues, se tienen que ir fuera a buscarse la vida, porque aquí en España no reciben apenas apoyo. Y también, pues, en este campeonato del mundo encontramos una jugadora española en el quinteto ideal. O sea, Astu Endur, que forma parte de la... queda entre las cinco mejores jugadas del torneo, y las otras son Diana Taurasi, Estados Unidos, Emma Mesman, la pivot belga, que tanto en el primer partido de la fase de grupos como ayer le hizo bastantes puntos a España, se lo puso difícil, Lise Cambage, la pivot australiana, todopoderosa pivot australiana, y Reanna Stewart, la estrella de la selección de Estados Unidos, la que ha ganado la medalla de oro al vencer a Australia en la final. Enhorabuena a las americanas por esa medalla de oro. Estaba claro que iban a ganar ellas, tenían la mejor plantilla con mucha diferencia sobre las demás, y así lo han demostrado. Y... por último, yo solo quiero agradeceros que... las visitas a vuestros vídeos, en algunos vídeos he tenido bastantes visitas, y que os suscribáis a mi canal para... para verme, como informo. También para más información podéis consultar mi blog y mi cuenta de Twitter, los cuales os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Y me despido de todos vosotros por el momento, hasta el próximo vídeo. Muchas gracias y un abrazo. Gracias.